Miren. Me iba a preguntar qué está pasando en la audiencia del juicio por el robo del que fue víctima. De su juicio, sí. ¿Diciembre de 19... ¿de cuánto era? En el 2010. 2010, 2010. El 5 de diciembre del 2010, el robo de su casa. Y bueno, la verdad que es sorprendente lo que ocurrió porque... Esto fue esta última semana. Esto fue exactamente el día siguiente que usted declaró. Llegó un sobre anónimo a la fiscalía de la doctora Dafne Palopoli. Y en este anónimo se referían dos personas en concreto que habían sido el cabecilla y el partícipe de su robo. Algo que hasta el momento no se sabía. Y lo más importante que se confirmaba la participación de una de las imputadas, de Lina Díaz. Una empleada tuya ahí, ¿no? Sí, sí. Una ex empleada, sí, sí. Qué barra. En que yo confiaba muchísimo. ¿Trabajó mucho tiempo con vos? No, no mucho. Seis años. Pero la quería muchísimo. Y servía a ser... Ustedes la deben... Algunos la deben haber visto. Sí, sí, claro. Igual me servía a la mesa. Yo cuando entré a declarar y miré así, la vi, me produjo algo. La saludé con la cabeza, sí, ella también me saludó con la cabeza. ¿Corro peligro yo? Supóngase que sean condenados algunos de ellos. No. Honestamente... Me refiero a una venganza. Sí. O yo o algún familiar mío, ¿no? No, creo que ya ha pasado mucho tiempo. Porque Marcela, mi hija, vino anteayer a casa y me dijo, mamá, ¿vos pensaste en esto? Sí, ya sé, yo hablé con Marcela sobre... Ah, usted habló. ¿Y uno puede retirarse de la querella? A ver... Yo soy querellante. Por supuesto, el rol de querellante es optativo, no es obligatorio. Pero yo creo, Mirta, que acá hay una realidad, hay una verdad material que no está mal buscar hasta las últimas consecuencias. Y su rol, aunque se retire, la investigación va a seguir. Va a continuar. ¿Usted se retiraría? Sí. Sí. ¿Sí? ¿No quiere? ¿Porque tiene miedo? Porque tiene miedo... Por miedo. Bueno, eso tampoco es una... Sí, porque hay muertes de por medio. Yo cuando me enteré que había muertes... No, yo no sabía, claro. Es una cosa terrible, son gente de avería. Parece que se puso muy seria. Ya cuando hay víctimas de por medio, ya es desagradable, ¿no? Muy bien. Bueno... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!